Deportes. Copelorca. Estar informado. La ciudad del sol, la cita más importante para la ciudad de Lorca de los últimos meses, de las últimas semanas, incluso quizás de los últimos años. La Olla Lorca Club de Fútbol el próximo domingo, 12 del mediodía, se juega el ser o no ser, se juega ese ascenso de categoría, el subir, el meterse en el fútbol profesional, el estar el año que viene en la segunda división B. Los de Sebas Jurado llegan al completo, tan solo, ya lo saben, con las bajas de Juan Daniel, que lleva bastantes meses con ese problema que tiene esguince, ese problema de ligamento cruzado en su rodilla derecha y también la baja ya conocida de Bienve. El resto, todos disponibles para esa final, como decimos, del próximo domingo, 12 de la mañana, en el Coliseo Blanque Azul, ante la Peña Deportiva Santa Eulalia. Vamos a analizar ese partido, lo seguimos haciendo como hemos venido estos días, hablando con jugadores de la Olla Lorca Club de Fútbol. Hoy nos acompaña uno de los últimos fichajes del conjunto blanqueazul, hoy estará con nosotros Eduardo Rodríguez, más conocido como Dudy, y estará la magia, el 15, ese hombre que siempre tiene un guante en la bota izquierda y que es uno de los hombres que seguro que será pieza clave para desequilibrar y para que la balanza, si se tiene que ir de algún lado, se tiene que ir hacia algún lado, tiene que ser al lado blanqueazul. Vamos a conocer la última hora de los dos equipos, vamos a seguir conociendo detalles. Hoy, aquí, en la Pedanía Lorquina de la Olla, en Cervecería Ligeros, nos hemos venido al corazón donde nació este equipo y donde a partir de aquí empezó a expandirse alrededor de toda la comarca. Cayetano Montiel, Cervecería Ligeros, ¿cómo nos cuidan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes. La verdad es que no tenemos quejas de ningún sitio. ¿El arroz era de...? Muy buena, de costilleja. Costilleja. Es así, ¿no? De costilleja. Llevaba de todo un poquito. Arroz bueno. Llevaba de todo un poquito. Estamos en la olla porque te has empeñado que vengamos a la olla. Hoy no tocaba la olla, pero tú te has empeñado que vengamos a la olla. Y ve que venía la olla, y la olla, y la olla, y al final... ¿No respiras un ambiente diferente aquí con banderas blancas y azules? De la olla, a la puerta, te lo estás ganando a pulso. ¿No respiras tú un ambiente diferente aquí? Sí, 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 sí. Aquí, en la ciudad, que se empiezan a ver ya banderitas, incluso por los balcones, esa bandera blanca y azul, todos queremos segunda B... Es verdad. En la olla, evidentemente, prácticamente todos los balcones están engalanados con esa balconera que dice todos queremos segunda B. El Lorca le sigue costando, pero esperemos que el domingo ya, de una vez por todas, la gente esté con el equipo, esté con nuestro equipo, con nuestro equipo. Sí, sí, sí. Y que la gente no sea complejo por poner su bandera en un balcón que ponga todos queremos segunda B, porque al fin y al cabo es un equipo de Lorca que va a estar en segunda B el domingo, dios, mediante allá, entorno a las 2 de la tarde. Y que es lo que deseamos todos. Y que estamos ante otra cita histórica del fútbol lorquino. Bueno, hacíamos cuentas, Cayetano, hacíamos cuentas y se acabamos. Y después de más de 100 años de historia de fútbol lorquino, si la olla Lorca Club de Fútbol consigue el ascenso, será el quinto equipo. Que no es ningún disparate, que es el quinto equipo. Bueno, un disparate porque tantas veces se ha cambiado de denominación esto que ya no sabemos ni por dónde va la cuenta. ¿Cómo son? En el terreno de juego, en el terreno de juego, en los últimos 100 años, no estamos hablando de los últimos 10 o 5 años, los últimos 100 años solo se han conseguido 5 ascensos con este. En el campo, en el campo. Luego sabemos que Lorca tiene ascensos. No, hubo un sexto, pero administrativo, por el impago del Cartagena que subió aquel Lorca Club de Fútbol. Pero ganados en los terrenos de juego, este puede ser el quinto y estamos hablando de 100 años de historia. Y luego nos rasgamos las vestiduras y decimos, bueno, pero si es que nosotros somos lo que somos y tenemos lo que tenemos. Y no podemos pedir más porque no hemos merecido más seguramente. Pero este puede ser el quinto en 100 años. Oiga, es que tampoco, fíjate en lo que estamos diciendo. ¿Qué cosa, chicos? ¿Y lo que queremos? ¿Mirarnos el ombligo? Nada, no, no. Ojalá que consiga la olla Lorca Club de Fútbol ese ascenso de categoría el próximo domingo. Y estaremos para contarlo en el 1215 de Onda Media desde las 11 y media de la mañana. Y también a través de copep.es barra Lorca. Será tema principal, también vamos a hablar del filial, porque el sábado si gana a Edeco Fortuna será nuevo equipo de primera autonómica. Este año ha estado en segunda categoría. Y si logra la victoria, son tres equipos los que ascienden directamente. Pues el equipo de Vicente Soler puede ser uno de ellos el próximo sábado, a partir de las 6 de la tarde. Y también vamos a hablar, ya para el final dejaremos, en titulares lo vamos adelantando. Por ejemplo, que Juan Fra Guevara ha sido el 26º en Italia, en ese circuito de Mugello, donde la lluvia ha hecho acto de presencia esta mañana. La pista estaba húmeda y ahí parecía que se defendía un poquito más el piloto Lorquino, pero cuando se ha secado la pista, pues eran aviones y Juan Fra Guevara con su Vespa, el pobre, ahí hacía lo que podía. Hablaremos también de una ruta senderista, Volnuevo, Puntas, Cabo Cope, que creo que está todo vendido y está todo ya preparado para que se celebre. Y luego también campeonatos de fútbol base. Y aquí, en el día de hoy, como dice Caerano Montiel, en La Olla, en este centro neográfico. Que he visto ya en el parking del Centro Comercial Almenara, he visto ya el puente del Campeonato de España de Rally. Sí, eso es para la semana que viene, para la fin de semana que viene. Que está mucho bonito. Sí, sí, sí. Parking cerrado, y es el puente por donde van a pasar todos los pilotos. Que ya lo están poniendo. Ya está puesto. Y esta casa, como voz oficial de esa prueba, pues estaremos la próxima semana dando de vida cuenta de todos esos grandes pilotos, como es el caso de Albert Llovera, de Sito Pons, de Isid Esteve, de... Bueno, muchísima gente que va a estar ahí, ¿eh? Muchísima gente. Bueno, La Florinata es un Campeonato Nacional, Campeonato de España, seguro que sí. José Ángel Jiménez, Tocayo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien. ¿Cómo está la terracita? Mucha gente. Bueno, a tope, a tope. Esto ya te lo conoces tú, ¿no? Bueno, alguna mesita jugando al dominó, otros comiendo, con una paella, bueno, con una pinta impresionante. Otra mesa llena de chicas, también tomando café. ¿Llena de? Bueno, chicas. Ah. Llena de chicas. Y ahí estás tú, seguro, ¿no? Y bueno, pues sí, estoy muy cerca. Se ha cortado, se ha cortado, nada de vergüenza. Ya lo sé yo, que estás en la mesa. No, hombre, que sé que te ha cortado el pelo, es bien corta ahí, como te han hecho un desastre en la barba, eso es verdad. Por eso te has puesto la camisita, la camisita esa nueva, ¿te la has puesto por lo mismo? Claro, claro que sí. Ah, vale. Los aparcates de esos que llevas son de oferta, eso no te pega. ¿Cómo que no? No te pega. Pues están deshilachados, son de oferta. Son los camping, esos son unos camping. Yo cuando era pequeño le decía a mi madre, cómprame unos camping. Este hombre está muy anticuado. ¿Cuál? Juega al pádel, parece moderno, vale, un poco de la vida. Pero es que eso se lleva ahora del moda, los camping, eso. Yo jugando al pádel llevo la última en zapatillas y en raqueta y en muñequera sobre todo. Uy, raqueta, uy, raqueta. Pala sudor. ¿Se llama pala? No, se llama raqueta, yo soy la vieja usanta, raqueta. Ah, vale. Pala de playa, esos son palas de playa. Palas de playa. Pero el tocayo, el tocayo que es moderno, que él es leído, que es universitario, que él sabe de todo esto, no puede traerme un... Biblioteconomía y documentación. Efectivamente. ¿Tú te acuerdas de los aparcates de la tórtola? Los aparcates de la tórtola, no. Yo de pequeño tenía unos J-Hyber y unos camping. Bueno, mi mundo es poco conocido a los compañeros. Está muy bien hablar de la industria, pero nos encontramos aquí con Hilario, jugador de filial de la Olla Lorca Blue de Fútbol, que el próximo sábado, bueno, pues tenéis un partido importantísimo, lo que puede suponer también el ascenso a primera liga autonómica. Sí, bueno, ha sido una temporada complicada porque éramos un equipo muy joven, pero hemos tenido buenos partidos, malos partidos, pero al final hemos llegado primeros y tenemos en la mano a ascender. Este fin de semana viene Fortuna, que viene con varios jugadores de tercera, pero nosotros vamos a hacer nuestro papel y yo creo que ganando o empatando ascendemos. A dar los dos y ya está. Hemos comentado alguna vez que, bueno, que el filial no se esperaba llegar a esta final de temporada en esa primera posición y lo queréis aprovechar mañana. Sí, claro. Sí, en principio el proyecto fue para subir jugadores a primer equipo, pero, bueno, nunca está de mal llegar primero a esta altura de temporada y ascender. Es siempre una cosa buena. Y fíjate qué celebración podéis tener el próximo domingo con el doble ascenso de los equipos de la Hoya Lorca Club de Fútbol. Sí, claro, a ver si es más importante su ascenso que el nuestro, pero que yo creo que va a ser una semana histórica para la Hoya. Muy bien, muchas gracias. De nada, a ti, a vosotros. Bueno, pues ahí teníamos a Hilario, la verdad es que una terracita que se encuentra de forma impresionante. Sí, 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 ya te veo, ya te veo. Y la verdad es que, bueno, pues se encuentra uno aquí, uno muy a gusto. Ya os comenté el otro día, además, que una vez entras en la pedanía de la Hoya, te encuentras esas balconeras blanqueazules, esas panteras, un colorido impresionante aquí, en la cuna de este equipo, de la Hoya Lorca Club de Fútbol. Donde nació este equipo que ahora, pues, se está expandiendo, como decimos, por toda la comarca de Lorca. Hemos empezado con ese protagonista del equipo filial. Sábado, 6 de la tarde, Complejo Deportivo Ángel María Villar. Los Toyos se va a jugar ese partido de los de Vicentes, que ahora después hablaremos con el míster, que lo tenemos aquí también, en esta mesa redonda, que hemos querido hacer, donde vemos también a Juanito, vemos a Bienve por ahí, diferentes jugadores de la Hoya Lorca Club de Fútbol que se están acercando. Y es que, Cayetano, ¿no sientes tú un ambiente especial este fin de semana? ¿No ves tú algo como diferente a una jornada diferente? Pero es que hemos hablado de que puede ser el quinto ascenso. Es decir, no estamos hablando de un ascenso todas las temporadas de todos los años. Tiene que haber ambiente especial a la fuerza. Tiene que haber ahí, ¿sabes? Él ve yo como escarpia, tiene que haber ahí una mariposa, tiene que haber una cosa. Oye, que por cierto, tú debutas también con un ascenso. Yo debuto con un ascenso, sí. Ojo. Tengo uno de territorio en la tercera. Sí, no, no. Vamos a la de cosas. Tengo una... ¿Cómo se llama esto? Una ley de estas... Sí, una copa de Madrid. No, copa de Madrid, no. No, no, tengo una desaparición, así porque así, tengo una ley... Concursal. Concursal. Tengo impagos. Sí. Tengo... Bueno. Compras de plazas. Mi... Sí. Yo miro mi currículum. Currículum. Tiene amenaza. Bueno, con eso. Tengo... En mi currículum empiezas a tirar y dices, ley concursal de tal año, desaparición de tal equipo, desaparición del otro. Este quiso, pero no pudo. Este llegó, pero luego se quedó a medida. No te quejes, no te quejes. Yo no me quejo, yo no me quejo, yo no me quejo, pero es verdad que también puedo vivir mi primer ascenso detrás de un micrófono como es este de Deportes Coppelorca. Nico Fernández, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, vaya ambientazo que hay aquí en Cervecería Ligeros, ¿no? Sí, bueno, la gente está emocionada, está perfectando el domingo, pues nada, pues ando como de costumbre la gente de la Osa siempre con el equipo. Sí, tú como argentino, esos partidos se viven también de una forma especial, ¿o qué? Lo digo como argentino porque vosotros de la sangre lleváis una forma diferente de ver el fútbol, Nico. Sí, bueno, nada, estos partidos a mí especialmente me gustan mucho, me gusta que vaya la gente también en el campo, me gusta sentirme, nada, que la gente te apoye y a un argentino, ¿no? Pero estos partidos son importantes y esperemos darle la alegría a la gente. Ayer le preguntábamos, Cayetano, a Miguel Ángel Cuenca y le preguntábamos a David Motos si habían hecho alguna promesa. Ellos nos dijeron que no. Bueno, ahí salió un camino a Santiago, pero no lo veía yo aquello muy, tampoco, muy convencido. Pero si es que... Nico se va a hacer algo o Nico, o no, o se va a hacer o va a hacer algo, o tiene preparado algo o no. No, 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 la verdad que no ha preparado nada. Por si acaso, digo por si acaso. Esto del partido, estamos preparando el partido. Bueno, si es que tenemos un aguafierta. No. Tenemos un director deportivo que es un aguafierta, Manolo Molina. Ahora, eso sí, es el único que pone cordura en todo esto, ha dicho que no se celebra nada hasta que no se gane. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Después ya habrá... Después ya... Aquí no sabes tú que... Tenemos un mes grande. Aquí no se celebran los ascensos un día. Aquí es un mes grande. Y este fin de semana puede haber dos. O sea que... El de preferente a tercera fue un mes grande. Imagínate de tercera o segunda vez. Si ganaremos, lo celebraremos como corresponde. Como tiene que ser, claro que sí. Dudy, ¿qué tal? Eduardo Rodríguez, más conocido como Dudy. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Teríamos ganas ya de tenerte aquí, en una mesa de esa redonda, aquí para hablar un poquito de fútbol y tal. Bueno, yo también tenía ganas de estar con usted. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo se lleva la procesión por dentro, como se suele decir, ¿no? Sí, bueno, toda la semana preparando el partido, muchos nervios, mucha tensión, pero bueno, intentando aislarnos un poco de lo que viene siendo el entorno, que parece que está todo hecho, que somos favoritos, que en casa... Un pelín favorito, sí. Está todo hecho, no, pero un pelín favorito, sí, ¿no? No, bueno, ellos van a venir aquí, van a hacer su partido, van a jugar, ellos tienen buenos jugadores, buen equipo. Allí conseguían remontarnos un 1-3 y aquí esto es fútbol y yo este año vi perder al Barcelona contra el Celtic, que a lo mejor el Celtic no hacía un fútbol demasiado vistoso y esto es 11 contra 11 y al final, pues, hay que ganarse al Barcelona. Pero hablas del Barça. Pero eso es el Barcelona. Y fuera de casa. Esto no es el Barcelona, esto es la olla. Pues fíjate, el Barça jugando como juega, pierde partido, imagínate si no podríamos perder nosotros. ¿Ha jugado algún partido de este tipo ya en tu currículum, tienes, Dudy? ¿Alguna fase de ascenso tienes? Sí, 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 ya he subido creo que cuatro veces y bueno, sí que tengo varias liguillas, no sé si serán siete en concreto, pero bueno. ¿Ha fallado en alguna? En alguna he fallado, pero bueno. ¿Qué te va a decir que si no era el talismán? No, si yo era el siete y ascendía en cuatro, entré, ha fallado, pero esa no ni la acordamos, no queremos saber nada más. Va, va, va. Sí, 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 nada, esa se dejan atrás y ahora nada, solo hay que pensar en esta y bueno, la verdad que es un partido bonito sobre todo para toda la gente de Lorca, de La Hoya y de todo el municipio que puedan ir al campo a disfrutar del partido porque bueno, al final si se logra ganar el partido y se logra subir, al final quien más va a disfrutar va a ser la afición. Por supuesto. ¿Y qué sensaciones tenéis? Como veis, que habláis en el vestuario estos días, ¿qué se habla? Nada, el vestuario se está tranquilo, con la tranquilidad que te da el míster de saber que se están haciendo las cosas bien, que se está trabajando, se llevan a cabo todas las tareas que el míster encomienda y bueno, pues nosotros hablamos entre nosotros todos los días, pero en cuestión de aspectos técnicos del juego, de oye, pues aquí me van a apoyar aquí, rompa allí, pero vamos, que sobre todo entre nosotros hablamos que hay que salir mentalizado, hay que salir fuertes, concentrados, como hicimos en la ida y seguro que con el trabajo de todo el equipo que logramos sacar el partido adelante. ¿Qué partido esperéis que van a hacer ellos? ¿Que van a salir descaradamente a por el gol? ¿Que van a salir encerraditos? ¿Cómo ves el partido, Dudy? Pues sinceramente es una incógnita. A priori podríamos hablar de multitud de opciones, de que a lo mejor van a salir a morder arriba, que pueden salir replegados atrás, pero ya te digo, es una incógnita, yo lo único que sé que ellos van a salir a morir, van a salir a competir, a entrar fuerte, a disputar el balón, a echarnos encima toda la presión y sinceramente pienso que van a morir dentro del campo ellos. Antes de que pregunte Cayetano, le voy a decir una cosa a Dudy, estos partidos son para tipos como este, ¿no? Estos tipos de partidos son para tipos como que el partido está feo, está tosco, y aparece uno por ahí, saca un conejo de la chistera, pim, pam, pum, y se queda todo el mundo ahí con las ruedas para arriba y dice, ala, ¿qué ha pasado aquí? Hombre, lo que está claro es que los grandes partidos son para los grandes jugadores y los grandes futbolistas. En este caso nosotros tenemos la suerte de contar con Nico, que es indudable la calidad que tiene, pero vamos, que igual que está Nico, hay otros 19 jugadores, 20 jugadores que cualquiera de ellos lo podría hacer bien y confiamos, yo creo que todos los futbolistas, todos los compañeros confiamos en el Dalao y yo creo que pase lo que pase, estamos contentos de ello. Sí, pero cuando hay una falta de la frontal del área, yo le digo a aquel, ¡pome los cuchillos, José Ángel! Y él, me pone los cuchillos, Cayetano, ¿eh? Yo digo lo del conejo de la chistera, serán dos conejos, porque el otro día no los sacaste, no te dejaron. No, bueno, eso ya era un partido más bien de otra manera, ¿no? Y de las nuestras. Entonces fuimos ahí a competir, a más o menos involucrarnos en su juego, que era lo que ha sido dar el éxito. Bueno, lo tuvimos a punto de sacar un mejor resultado, pero bueno, creo que hicimos los deberes. Y en cuanto al recién llegado, aquí no le podemos gastar chascarrillo y bromas, más serio que el Viti, citándolo a los tonos de la fe. Como buen asturiano que es, hombre, te da su salsa, pero el hombre, ya sabes tú, ¿en serio? ¿En serio? No, a ver, si tú por dentro sabes que sois mejores que el Viti, que tú sabes de esto, que tú no eres juguerín, que tú tienes ya treinta y tantos, que sabes de esto, aunque aparentas menos, que un chavalín. Eso no tiene por qué ser. Yo, después de haber salido el partido tonto del año, justamente el día del otro día. Haciéndote el fútbol puede no ocurrir, eso es verdad. Nosotros lo que sí tenemos es confianza en nosotros mismos, en el juego que realizamos y yo creo que eso es a lo mejor lo que la gente puede pensar que puede estar hecho el partido o que puede ser más fácil, pero lo que está claro es que el partido va a ser muy complicado. Siempre está bien mantener los pies en el suelo y por eso a lo mejor es la seriedad de la que más habláis. Eso es verdad, eso es verdad. Manolo Molina. Manolo Molina, los pies en el suelo. El decálogo, el decálogo de Manolo Molina, el primer mandamiento es no levantarán los pies del suelo. Efectivamente. Y lo están llevando bien, Kiko se ríe. Kiko se ríe. Lo están llevando. Una cosa, Dudy, el elástico te lo ha puesto ya el míster, el elástico para que no pase de medio campo, o sea, amarrado al banquillo. No, no, no. No, vale. ¿Puedes subir hasta el banderín? Puedes subir hasta el banderín, bajar, estos partidos son para correr y vaciarse. El elástico te tiran, los jurados te tiran para que no subas. No, no. Con lo que a ti te gusta subir y centrar. Sí, pero no, el míster, el míster, la verdad que deja total libertad en ataque, pero claro, siempre tienes que estar más pendiente de defender porque para algo en esa posición estás de defensa. Pero bueno, sí es cierto que por las características del juego, pues sí puede darse las ocasiones que a lo mejor en casa pueda subir más veces que fuera. Pero bueno, son circunstancias del juego y la verdad que encantado de la misión que me encomienda el míster. Uy, porque este no lo pilla ni 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 ni. No, que lo vas a pillar, ¿no? Madre mía. Corro viejo, ya sabe más el diablo por viejo que por diablo. ¿A qué te está haciendo señales? Está haciéndome señales, a ver, José Ángel, ¿a quién tenemos ahí en la terraza de cervecería ligeros? ¿Con quién estamos? Dime. Hombre, pues compañero, tenemos futbolistas, tenemos campo de fútbol, tenemos árbitro para el próximo domingo. No sé qué más nos falta. No sé, afición, ¿no? Afición. El número 12. Bueno, el número 12 lo lleva Dudy. El número 12. Estamos con el presidente de los ultras de la Olla Lorca Club de Fútbol, Diego Jesús. Y bueno, pues la afición que no va a faltar el próximo domingo al partido. Bueno, pues yo quería hacer un llamamiento a todos los pueblos y municipios de vecinos de Lorca. A Tatana, Lama, Puerto Lumbreras, a todos los vecinos de Lorca y a toda la orca entera y sus municipios que se animen y que vayan a Artez Carrasco el domingo. Que vamos a estar allí todos con los brazos abiertos, esperando a toda esa gente. Menuda fiesta que nos espera, sobre todo si se da ese ascenso de la Olla Lorca. Pues tú verás, eso es grandísimo. Es muy grande para la Olla y nada, es histórico porque nosotros nunca hemos estado ahí y ahora que lo tenemos, pues tenemos que luchar por ello. Un grandísimo ambiente el que se está preparando en la Artez Carrasco. No sé si la peña de la Olla Lorca Club de Fútbol, la afición, tiene también algo preparado, algunas banderas o unas pancartas. Pues sí, estamos haciendo un montón de banderas, estamos haciendo pancartas. Hemos quedado con dos peñas, con la peña del cohete y la peña de los parados. Y pues todos juntos, nos hemos arreglado de 100 y vamos a hacer un almuerzo para ellos y pues para llevarlo bien. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Almuerzo, José Ángel, aquí sin almuerzo no se conoce nada, ¿eh? Aquí hay que reponer fuerzas y luego dedicarse a cantar los goles que esperemos que sean muchos de la Olla Lorca Club de Fútbol. Hay muchos más aficionados, ¿no, José Ángel, ahí en esta terraza? Por supuesto, además, compañeros, tenemos aquí una mesa de chicas y vamos a hablar rápidamente con ellas. Bueno, todas me señalan hacia ti, así que bueno, dinos tu nombre. Bueno, José. Bueno, vaya ambientazo, ¿no?, que se está preparando para el domingo. ¿Vosotras hoy aficionadas también al fútbol o no? Bueno, sí, algún partido me ha ido. Ahora sobre todo a la eliminatoria, ¿eh? Vamos más. ¿Y el domingo no podéis faltar? No, el domingo estaremos allí a las 12, al campo. ¿Van todas ellas o no? Sí, casi todas vamos, sí. ¿Y qué? ¿Se está preparando algo especial? ¿Estáis preparando algo especial? Pues de momento no, yo por lo menos no sé nada, pero bueno, seguro que ganará la olla, así que algo se hará después. Muy bien, muchas gracias. A ti siempre. Bueno, pues ahí tenemos también una mesa de chicas. Sabía yo que no podías pasar este programa sin hablar con las chicas, José Ángel. No sé por qué, pero me daba a mí ese palpito. Tú sabes que aprovecho la mínima para arribarme. ¿Le has dicho que eres buen zagal? Sí, sí, hombre. ¿Le has dicho que eres toda la madre que desea para su hija? ¿Cómo? Que eres lo que desea cualquier madre para su hija. ¿Se lo has dicho o no? No, 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 por supuesto. ¿Vale? ¿Pero qué sé? ¿Digo yo? Yo dejo la tarjeta de visita, sí. Ah, vale. Bueno, bueno, bueno. El número de teléfono. Muy bien. La peña del cohete de bullas y la peña de la deportiva minera, los paraos, Cayetano Montiel, que ahí se nota también un poquito la gracia y la simpatía que tiene este equipo y lo bien que ha calado en el resto de aficiones de la región. Sí, 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 no he oído. Si viene de una localidad que se llama Fortuna, ¿viene alguien? ¿De Fortuna? De Fortuna no, ¿no? Que yo sepa, ¿no? Cache la madre. ¿Viene también alguien de Fortuna? Eso digo, estoy preguntando, ¿de Fortuna no viene nadie? No, yo creo que no. Yo creo que no. Y del otro lado allí donde hacen un... A lo mejor de Fortuna viene alguien que saluda a Juanito allí en Fortuna. De tus amigos de allí, de la de Jek, la de Jumilla por ahí. De Jumilla tampoco vienen. De Jumilla que tienen un partido también este sábado, ¿eh? Tienen un partido este sábado complicado. Ni de Fortuna ni de Jumilla. ¿En tierra de Jumilla de Fortuna? No, yo creo que no van a venir. Dime, dime, José Ángel. A ver, Juanito, ¿vienen tus amigos de Fortuna o no? No, no vienen. Ojalá que no vengan con su casa. Bueno, pues... No vienen, ¿no? No vienen seguro. No, me tengo firmado. Totalmente. Digo yo lo mismo, por si aparecen o dejan de aparecer. Nico, que este equipo tiene que sufrir en Arte Escarrasco, ¿no? Que allí tan ordenadito y tan juntito como jugaron allí en el municipal de Santa Ola no van a jugar aquí, Nico. No, creo que ellos van, o sea, vendrán a hacer su partido. La verdad, como dijo Dudy, es una incógnita. No sabemos muy bien cómo lo van a plantear, pero bueno, esperemos que el campo, al tener nosotros más o menos las medidas del terreno medidas, nos ayude, sea un jugador más para nosotros y esperemos sacar ventaja de eso. ¿Qué os parece el tema de Bienve, la decisión del comité de sancionarlo, de la ratificación de la cartulina? Bueno, yo sinceramente pienso que el comité se ha equivocado. Yo pienso que Bienve en esa jugada no quiso ni molestar ni hacer nada al portero. El portero después yo creo que exagera un poco la jugada y bueno, sinceramente creo que hubo cosas más punibles a lo largo del partido, como entradas y cualquier tipo de, a lo mejor, de patadas sin balón en las cuales el árbitro podía haberse mojado más que en esa simple jugada. Tanto a lo mejor para nuestro equipo como para el suyo. Pienso que es un error primero del árbitro y luego a lo mejor del comité de no tomar en medida las agregaciones del club. En punta de ataque una baja ostensible. Nico, Carrasco, Meca y Bienve habéis sido los máximos goleadores. Bienve, Zapatita, Sekai. Sí, la verdad es que es una pieza de este equipo y este proyecto fundamental, pero bueno, creo que era mala suerte. Esperemos que no sea mucha y que el jugador que tenga, que estar en su lugar. Seguramente estoy convencido que lo hará de la mejor manera, se vaciará y dejará. De larga duración, vio la cartulina roja a Itor, la doble amarilla, por lo tanto tampoco estará al igual que Bienve. Tienen un inglés que hay en lo que se llama Newman en el equipo ibicenco, que fue baja también para el partido de ida y lo será. Ramiro y Fofi parece que pueden llegar los dos, pueden estar. Ramiro lo dan como casi seguro que incluso va a estar en el once inicial y Fofi puede estar después de que Malines, aquel que sacó aquel zapatazo desde el centro del campo y que marcó aquel sorprendente gol, tiene unos problemas en el tobillo, pero según nos dicen hoy desde tierras y vicencas, que casi seguro que va a estar porque para estos partidos todo el mundo los quiere jugar y va a estar. Yo me mojo con el once del equipo visitante, ¿vale? Cayetano, y tú te mojas con el del equipo local. ¿Lo hacemos? ¿Todo he hecho? Sí, sí. Lo que pasa es que me fastidia dar un once porque luego ya no pongo ese once. No, bueno, lo que sé, tú ahora lo das. Yo voy a dar el del equipo de Ormaechea, ¿vale? De Mario Ormaechea. Puede jugar casi, hay muchas probabilidades, ¿eh? Javi será el seguro en portería, que lo conoces bien, Nico. Estuvo contigo en el Mallorca B, ¿no? Sí, sí, un portero seguro, que bajo los palos es muy bueno, pero nada, enfrentaremos de nuevo a ver qué tal va. Javi será el bajo palos, Raúl Gómez banda derecha, Malines o Fofi en banda izquierda, uno de los dos si no juega Malines está la Fofi, Pau Pomar y Rubén Martínez en el centro de la zaga, José Luis y Bolja Pando en la zona ancha, la banda derecha para Emilio Da Silva, el uruguayo, la banda izquierda para De Pablos o Ramiro, el exjugador del Torrevieja, de Pablos, estuvo algo flojito, incluso colocaban a Ramiro en ese once, en ese costado izquierdo, y Piquero y Rafa Cabra Bajal en punta de ataque. Ese puede ser el once de Mario Ormaechea, que vendrá a hacer su fútbol. Caetano Montiel, directo, brusco, tosco, pero, ojito. Esas son las armas de este equipo, ir mucho cuerpo a cuerpo, ir mucho al juego directo, segundas jugadas, balones arriba, las faltas laterales, y se aportó, agresividad, jugar al límite del reglamento, dar muchas patadas, intimidar a los jugadores que se dejen intimidar. Ese es el juego de este equipo, mucho carácter, y ya está. Que no me venden la moto, que ya está. Este equipo no tiene fútbol, no tiene más argumentos, no sabe dar más de dos pases, no tiene un jugador de calidad en el mediocampo que puedan desequilibrar, y tiene un portero que hace aguas. Ya está. Claro que es un equipo difícil, por lo largo ha sido campeón, pero no tiene argumentos para combatirle a la olla en condiciones normales, en condiciones normales, sin accidentes del fútbol que pueden ocurrir, en un campo grande como el Artes Carrasco. Tú, once. Es decir, lo mío está claro. Navarro en portería, Dudu y derecha, Iván Pérez izquierda, con Prior Eddy en el centro, los pibos de Armando Juanito, Josán derecha, Carlos Rodríguez izquierda, Nico media punta, Meca en punta de ataque. ¿O Juan Nico? Eso es mi once. ¿Dudy también? Eso lo has dicho porque están... Ese es mi once. Ese es el mío. Sí, ¿no? Ya lo dije en el partido de ida. Eso te iba a decir, ese mismo que el partido... Este es mi once. No, no, el mío, pero fíjate allí. ¿En punta de ataque a quién le has dicho? Nico media punta, Meca en punta de ataque. ¿Garrasco no? Yo prefiero el Garrasco. Yo. Pero sé que va a poner a Meca. Pero eso es una opinión personal, ¿eh? Claro. ¿Vale? Que el entrado no me filtra nada, ¿eh? ¿Con los dos no? Con Meca y con... El entrado se queda con la gana de filtrarme, pero no me filtra. La información. Chavales, Nico, Dudu, que muchísima suerte para el partido del domingo, ¿eh? Que es una auténtica final y que ese nombre de cada uno de vosotros puede estar en ese libro gordaco que tiene Juan Montiel Díaz, ¿eh? Que es un libro que ya lo verás, Dudu, es un libro impresionante. Pesa... Es como la Biblia. Más grande. La Biblia, sagrada. Más grande. Con todas las alineaciones y con todos los onces y que puede entrar en la historia del fútbol lorquín. Ojalá que así sea y bueno, y que vosotros estéis ahí para contarlo. Y es que nosotros queremos contarlo. Eso es lo bueno. Estar vamos a estar. Estar vamos a estar, pero llevamos... Hemos sentido pocas veces a segunda vez, pero como nos ha gustado cuando hemos probado el jamón, no queremos probar el tocino ahora. ¿Qué es lo que suele pasar? Cuando probes lo bueno, luego lo otro te cuesta más. Pero somos conscientes de que la situación la que es y ojalá el año que viene... Por cierto, te han dicho que sí, que no el año que viene, ¿no? En segunda vez digo... No, no, no. ¿No te lo han dicho todavía? Venga, hombre. ¿No te lo han dicho todavía? Sí, es un tema que hemos hablado y que... Tiene la renovación encima de la mesa. Ojalá. Y Nico también. Nico también tiene la renovación encima de la mesa. No, no, tampoco. Nico con cláusulas y todo. Esa de las gordas, como tipo Neymar y cosas... Pero es porque es mediático. Chavales, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Mucha suerte. Bueno, pues ahí estaba. Duddy y Nico. Pequeño alto en el camino. Eso ha sido el fútbol. Bueno, Ais Reig. Quédate con ese nombre. Colegiado Valenciano. Pero... Ais Reig. Ais Reig. ¿Pero dónde viene? ¿De Marruecos? De Alcoy. De Alcoy. Viene cerquita, ¿eh? No me gusta un pelo, ¿eh? En Alcoy no tiene manía, ¿eh? No tiene manía en Alcoy. Natural de Alcoy. Y bueno, pues es el colegiado del partido. 27 añitos, ¿eh? También se juega el ascenso, ¿eh? Habrá un Lorquino también tomándole nota y poniéndole puntuación que se llama Gregorio Bernabé García, que estuvo en segunda división de árbitro. Será el que informe, ¿no? Efectivamente. El informador. Hacemos una pequeña pausa y hablamos del filial. Vamos, vamos, vamos. Venga, consejos publicitarios y hablamos con Vicente Soler, técnico del filial. Sí, está bien. Deportes. Copel Orcan. Estar informado. Ven y prueba en Cervecería Ligeros nuestras riquísimas tapas caseras, un buen aperitivo en nuestra gran terraza o el amplio surtido en carnes y pescados. Y si te gusta la cerveza, Ligeros es tu lugar. Tenemos una gran variedad. Cervecería Ligeros, dos establecimientos en carretera nacional 340, La Hoya, Lorca. Cervecería Ligeros, apoyando a La Hoya Lorca Club de Fútbol en su lucha por el ascenso a segunda división B. La seguridad, la tranquilidad y la profesionalidad tiene un nombre. Pubisa, Fuertas Virgen de la Salud. Atención a estas ofertas. Puerta de garaje automática con dos mandos a distancia totalmente instalada desde 50 euros al mes. Puerta acorazada de seguridad totalmente instalada desde 50 euros al mes. Todo sin ningún tipo de obras. Pubisa, polígono industrial de La Hoya, calle Trabajador, teléfonos 968 48 69 85 y 620 15 80 75. La Hoya, Lorca. Quédese con el nombre. Pubisa. La esencia es la naturaleza de las cosas. Es lo invariable. Es aquello que hace que alguien o algo sea lo que es. Como el nuevo BMW Serie 1 Essential Edition con radio BMW Professional, manos libres con conexión USB, volante de cuero multifunción y BMW Live con acceso a Internet. Disfruta de la esencia de BMW hasta el 31 de mayo desde 19.700 euros o 150 euros al mes con plan PIB y mantenimiento incluido. Financiado con BMW Bank. Infórmate en Aupesan Lorca. Carretera de Granada, kilómetro 2.5 Lorca. Deportes. COPE Lorca. Estar informado. Bueno, pues como hemos dicho en titulares, vamos a cerrar con ese filial de la Olla Lorca Club de Fútbol que el sábado Caetano Montiel se puede proclamar pues ya equipo de primera autonómica en su primer año. Primer año de nacimiento y primer año que se arriba de la mano de Vicente Soler, un hombre que conoce muy bien el fútbol territorial. Bueno, no ha salido bueno. No ha salido bueno, Vicentico. No ha salido bueno. Vicente. Después de una temporada con bursas por ahí. Puerto Lombreras, ¿no? Puerto Lombreras, Olimpico Totana. Ay, Fernandico se le ha caído el pelo en esas dos temporadas ganando su segundo. Se le ha caído el pelo en las dos últimas temporadas de los disgustos pero mira, mira esta, mira esta que bonita. Sí, sí, sí. Vicente, hola amigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Que se puede poner la guinda al pastel este sábado? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que se puede pasar un fin de semana redondo si nosotros logramos mañana tarde el ascenso y bueno, lo más importante sobre todo porque se está luchando el primer equipo el domingo el ansiado acceso a segunda vez. ¿Os vale solo la victoria o el empate también os vale? No, el empate no nos vale. El empate en teoría nos quedaríamos a puntos iguales con el cuarto clasificado pero luego la verdad no lo tienen ganado. ¿Cuántas jornadas quedan? Dos. O sea que todavía tenéis una bala en la requemara por si acaso. Sí, sí. En principio bueno, sacando dos puntos de los seis en juego no es suficiente. Para estar el año que viene en primera. ¿Lo pensabais? ¿Ese era el objetivo o el objetivo era bueno, vamos a salir a ver? No, no. El objetivo ya se empezó tarde ¿vale? El equipo empezó pues bueno con la gente que salió de juveniles con en teoría dos o tres veteranos no mucho la verdad de 23 o 24 años que la olla que he jugado en etapas anteriores pues bueno y un poco los descartes que venían de estas temporadas como Hilario y Diego del tercera que no tenían cabida en el primer equipo pero bueno era en principio era un año de transición y pues nada a verla venir un poco para de cara al año que viene pues bueno si intentar hacer un equipo un poco mejor. Y este Fortuna parece que se ha reforzado con Chavales que ya ha terminado del tercera ¿no? Sí, el Fortuna en principio pues bueno siempre en el tercera tenía gente del filial según las informaciones que tenemos sobre tres futbolistas por ahí que han estado toda la temporada entrenando y jugando con tercera división fue y hace dos jornadas cuando la tercera acabó Sí, pues han vuelto al filial y la verdad es que sí se espera un equipo un equipo bueno. ¿La forma de jugar es cómo hay contacto con el primer entrenador y tú o eso no en ese tipo de categorías no se destila eso o sí o tú tienes tu forma de ver el fútbol se va a tener la suya No, en teoría vamos en teoría en un principio sí se empezó que se habló cuando el filial empezó que se tenía que tratar de asemejar lo máximo posible el juego del filial al del primer equipo y sí y de hecho se ha intentado un juego combinativo un juego de presión arriba y bueno todo lo que nos hemos podido asemejar al primer equipo se ha hecho Lo cierto cuando empezaste la temporada ¿pensabas que ibas a llegar al último partido con estas opciones? No la verdad es que no la verdad es que no porque bueno ya te digo sobre todo lo más respeto que me daba es que había mucha gente que había competido en segunda juvenil que venía a estar parado y bueno las categorías autónicas se sabe mucho contacto físico gente que viene de segunda juvenil gente muy joven de 18-19 años que en ese aspecto pues la verdad es que íbamos a sufrir seguro y la verdad es que no no esperábamos estar ahí ¿Y los números concuerdan con lo que habéis hecho? Es decir ¿es justo que estéis ahí arriba? ¿Lo habéis hecho por méritos propios por deméritos de los demás? No, no la verdad es que no la verdad es que sí sí es justo sí es justo y yo te digo que si no llegamos a tener en teoría uno de los hombres más importantes que fue Monjas que se lesionó justo después de Navidad yo creo que estaríamos ascendidos ya casi con seguridad no es por nada vamos a tenerlo claro que es un futbolista que tiene chispa arriba que te definía partidos que se te atascaban y no los podías sacar y él te los sacaba la verdad pero bueno de hecho la gente que ha entrado no estando él lo ha hecho bien y hemos tenido partidos que no teniendo presión y pudiendo arriesgar como podíamos arriesgar pues hemos arriesgado los cinco últimos minutos o por suerte o porque o porque hemos arriesgado no hemos llevado el partido a ver si se gana la renovación con la respuesta hombre yo creo que sí ¿cuántos jugadores del equipo están capacitados para jugar en el de tercera? cinco segundos seis lo que está tardando en contestar para segunda vez para tercera de momento para tercera ¿qué dónde estamos? uy 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 ahí eh estás mirando arriba y después te pregunto ¿qué para segunda vez? para tercera me mojo con de dos a tres bien los tres que jugaron en San Pedro ¿te acuerdas? no y alguno más en San Pedro el fin de ataque que allí debutaron tres sí debutaron tres pero bueno me mojaría con alguno más porque Gato sí pero bueno Gato ya ha jugado Hilario ha jugado Monja Monja vale pero vamos a ver yo a ah vale espérate que ahora vas con segunda vez claro estoy diciendo para tercera que me ha pillado que ahí me ha pillado en la segunda vez Vicente vamos en segunda vez vamos a ello necesitamos 6 sub 23 necesitamos 6 sub 23 bueno para la segunda vez que está claro que no es tercera división claro que no claro que no claro que no yo creo que hay gente que con trabajo y dándole un poco de confianza yo creo que algunos no me voy a mojar el número pero alguno de los que hay bien puede llegar a jugar perfecto se ha ganado la renovación o no sí vale renovado ahora hablamos con el presidente y ya automáticamente oye que bonita guinda sería lograr los dos acercos de este fin de semana muy buena sí la verdad es que sí vamos a ver si es un partido bonito mañana tarde lo logramos y sobre todo el domingo el filial que es el primer equipo que es por lo que se está luchando 6 de la tarde Vicente en el complejo deportivo Ángel María Villar una cita ¿no? para todos ellos pues sí la verdad es que necesitamos ya que consideramos que va a ser partido seguro que va a ser competido cuanto más gente metamos y mejor ambiente creemos mejor Vicente que muchas gracias y el lunes estaremos celebrando un ascenso esperemos o doble ascenso ¿vale? ojalá gracias a vosotros muchas gracias Vicente Cayetano que ponemos punto y final que la cita ¿cuándo? el próximo domingo ¿a qué hora? el lunes próximo tiempo de juego en segunda vez ya sí hombre esperemos y que lo ha dicho el presidente el sábado feria chica y el domingo feria grande bueno 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 ¿cómo pasamos aquí de feria chica? Manolo esto se está yendo de las manos Manolo se está yendo de las manos a partir de las 11 y media de la mañana el próximo domingo tiempo de juego en el 1215 de Onda Media y en cope.es barra Lorca que pasen un feliz fin de semana chao hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!